Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM, que fue presentada en un desfile realizado en los salones del Jockey Club. Vamos hacia allá. Sí, cómo no. La verdad que está muy linda la colección de ETAM. Hay variedad en textura, en colores, viene todo lo que sea en gasa, hay que animarse a las transparencias. Y muchos looks, desde outfit para un fin de semana, como para estar elegante con trajecitos también. Por supuesto. Podemos armarlos conjunto para cualquier momento del día, para el día, para la noche. Tenemos desde Chor, con todos sus cortes, con varias texturas, digamos, con varios tiros. O sea, tienen los tiros altos, lo que quieren mucho la señora, el tiro alto. Chor en lino, chor de jeans, polleras de jeans. También tenemos faldas, en colores estampados. Una colección que prioriza la silueta de la mujer. Por supuesto que sí. Todos nuestros talles son talles reales y calzan muy bien a todas las mujeres. Paleta de colores. ¿Por qué gamas va y va? La paleta de colores es muy variada en esta temporada. O sea, tenemos del clásico blanco y negro, hasta los turquesas, fucsias, el azul francia. Es muy variable. Y como siempre, un fin solidario. Ayudar a la rueda interna del Rotary Club Corrientes Sur. Sí. Siempre estamos acompañando al Rotary Sur. Se viene una fecha muy especial. Se viene el Día de la Madre. Y esta colección es ideal para regalar. Esperamos a todos los hijos y maridos en nuestro local de Catamarca 898 para que puedan llevar el mejor regalo para el Día de la Madre. Y formas de pago más que envidiables. Hasta 12 cuotas. Tenemos la promoción con Nativa, donde también tiene un reintegro del 10%. Tenemos Master Ibiza, hasta 6 cuotas. Y el clásico Cray Dieta. Seguramente un agradecimiento para tus modelos que estuvieron en pasarela y para las chicas que estuvieron ayudando. Por supuesto que sí. Las chicas que estuvieron ayudando. Tengo mis vendedoras. Tengo Mari Cristaldo. Incondicional, siempre en todos los desfiles. Graciela. Y las chicas que son un amor. No quiero nombrar a ninguna porque me voy a olvidar de alguna. Pero siempre colaborando. Felicitaciones por la colección y te adelanto ya el saludo del Día de la Madre. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente.